Música Gracias por estar con nosotros acá en de mañana llegamos al momento del café caliente la entrevista central y hoy vamos a hablar de políticas de juventud con Jerry Smith, activista político de Alianza País Un placer tenerte en de mañana hermano, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias, gracias, el placer es mío Aunque soy activista político de la organización política de Alianza País en este momento, en esta ocasión no venimos en representación de ella, sino que venimos como joven Como joven independiente Y abogados El guión nos apunta a tu cargo, por eso lo mencioné, si no me lo ponen no lo menciono Existe una ley de la juventud, la ley general de la juventud, la 49-2000 ¿La conocen los jóvenes? No, no es necesario que la conozcan Ah, no es necesario No es necesario, lo necesario es que el Estado la aplique Eso es lo más importante Nosotros tuvimos en su momento la ley de juventud más moderna de toda Latinoamérica Inclusive la ONU nos solicitaba y nos decía, eso en el año 2000 Nos decía que hemos dado un paso de avance para el rescate de esa juventud Que en realidad en los países latinoamericanos no tiene grandes oportunidades Pero 19 años después de tener esta ley, no hemos dado cuenta que eso ha sido un papel vacío Sin ningún tipo de funcionamiento Porque las autoridades que están, que tienen la competencia para implementar la misma, para aplicar la misma, no lo han hecho Es tanto así que desde la implementación, desde la promulgación de esta ley en el año 2000 hasta hoy en el año 2019 La desesperanza y la falta de oportunidades en los jóvenes se ha triplicado en comparación con datos que ofrece en Hogar y ONU Con datos de otros países que en su momento estuvieron peor que nosotros Como el mismo caso de Nicaragua, Haití, que nosotros le llevamos pocos Haití nos lleva pocos puntos a nosotros en lo que tiene que ver con la falta de oportunidades en los jóvenes Permítanos a Felicia que entre con el cafecito, venga doña, para acompañarnos en esta conversación Muy fuerte Porque fíjate, Haití es un estado un diablo Y República Dominicana es organizado Pero yo me contrasta Porque hemos visto La forma y el despliegue que ha tenido Gracias La ministra de la juventud Incluido una casa de la juventud Hija de esta provincia Hija de esta provincia Y que se ha preocupado con una cantidad Según vi De ofertas académicas Tanto maestrías Becas como carreras completas No es eso lo que también espera la juventud de un ministerio Ella está cumpliendo, se supone Lo primero es que el ministerio de la juventud Y hay que expresarlo esto Hasta el día de hoy no ha cumplido con el 0.1% de lo que establece la ley La ley no establece en ninguno de sus articulados Que ella tiene que dar beca O el ministerio No vamos a poner las ministras Y no vamos a por el ministerio La institución ¿Qué tiene que dar beca? Nada establece en ninguno de sus articulados La ley no lo establece Ahora, ¿qué es lo que establece la ley? La ley lo que establece La ley establece Es cooperación con los ayuntamientos Cooperación con las demás instituciones Donde se crea Un organigrama Que desde el ministerio Desde el ministerio Se obliga a los ayuntamientos Y a otras instituciones A darle la oportunidad A los jóvenes Para que dentro de esas instituciones Pudieran que haya consejos Provinciales de juventud Consejos municipales de juventud Que la juventud Eso en ningún ayuntamiento Eso se ha llevado a cabo Pero lo más lamentable es Que ningún ministro No hay un solo de los ministros Que hemos tenido Desde la implementación De esta ley Hasta el día de hoy Que haya hecho el esfuerzo real Para poner esto en funcionamiento Los ministerios y Eury No se sienten obligados En cumplir con la ley De la juventud No Mira que pasa En el presupuesto 2019 38 centavos por jóvenes Es lo que hay para invertir Es lo que hay para invertir Ahora De eso está el clientelismo Las nominillas Dentro del mismo ministerio Entonces de eso Apenas quedan 7 cheles 7 centavitos De cada 100 Es lo que queda Así es Para invertir en la juventud ¿Qué esperamos entonces? No y además ¿Qué esperan ustedes Los jóvenes? Bueno Los jóvenes En República Dominicana Nosotros pudieran Podemos decir Que tienen Que tienen más esperanza De Superman De Batman Que de las autoridades locales ¿Cómo va a ser? Claro Porque Tú decir Que en este momento En este momento Tan precioso Que está viviendo La República Dominicana Desde el punto De vista histórico Un joven No tiene La oportunidad De asumir Un primer empleo Porque La primera exigencia Que le hace Para poder asumir Ese primer empleo Es si tiene experiencia Pero no obstante A eso Nosotros somos El país Con más fuga de cerebro De Centroamérica Y el Caribe Y el Caribe Es decir Tenemos más fuga De cerebro Que Puerto Rico Que de acuerdo A una estadística Que se ofrecieron Antes de ayer El viernes Específicamente Se dice Que de Puerto Rico Salen al mes 166 personas Y nosotros República Dominicana Tenemos más fuga De cerebro Que ellos Es decir Que el Estado Invierte Pero no aprovecha Esa inversión ¿Qué esperamos Los jóvenes? Los jóvenes Lo que esperamos Es que el Estado Sea responsable Con el joven El joven En República Dominicana Es el 68% De la población Pero podemos hablar Del joven hombre Que las estadísticas Son extremadamente Malas Dentro de ese Segmento social Pero si hablamos Del joven mujer Es peor Es peor Porque además De vivir en una sociedad Que el Estado En su política Margina el joven Vivimos en una sociedad Que margina a la mujer Una mujer En República Dominicana Como establece Una encuesta Por en hogar Por ejemplo En el sur El 72% Las jóvenes De más de 15 años Ya han estado casadas ¿Por qué sucede eso? Porque la joven No tiene esperanza No vislumbra En las instituciones Organizadas del Estado Que le ofrecen Algún tipo de mecanismo Para salir del nivel De pobreza Y como están atadas Se averan Vamos a llamarlo así A otra persona Para poder salir De ese yugo social Que le ha impuesto A nuestra sociedad El tema de pobreza Pobreza mental Y pobreza De riqueza económica Toda la pobreza Es la más grande Es proporcionada Por el Estado Y es la más grande El Estado no le puede exigir A nadie Lo que no le ha dado ¿Cuál de las políticas Públicas Dedicadas a la juventud De acuerdo a la ley Que tú dices Que no es necesario Que la conozcan Sin embargo Si no la conocen No la pueden defender ¿Cuál de las políticas Ha sido ejecutada Por el Estado? Porque no creo Que todo sea tan negativo Bueno Lamentablemente Debo decir Es cosa Que no hay ninguna Que yo no quiero decirla Pero para los jóvenes En República Dominicana Es 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 todo negro No hay nada Que se vea Que se vea La luz Al final del Nosotros vimos Francis Para establecer algo Que hace Menos de un año Desde una institución Del Estado Salió la Estadística Que en República Dominicana Más de 600 mil jóvenes Están a punto O están en contacto Con la delincuencia Nosotros lo vimos En la nación perdida Exacto ¿Qué significa eso? Eso significa Que en República Dominicana El 12% de la población Puede ser delincuente Tú eres joven todavía ¿Verdad? Sí La ley me Está por debajo De la edad Que establece la ley Tú no estás perdido El 100% No estás perdido Porque tú no lo estás ¿Cómo? Que el 100% No lo estás Porque tú no lo estás Y así como tú Hay muchísimo En toda la provincia Jóvenes brillantes Lo más importante Crítico Pero no 100% Lo más importante De las reglas Es que hay excepciones Una cosa Si las Excepciones Si las excepciones No existieran Las reglas Tampoco existían Mira Yevri Escuchándote con mucha precisión El reclamo Como joven Haces Y viendo la ausencia De políticas Concretas Hacia ese sector De la población Eso no es exclusivo De la República Dominicana O sí Porque vimos En un informe Del Banco Mundial Que el joven Respecto a sus oportunidades Aún permanece Como hace 50 años atrás Sus expectativas Están fundamentadas En el apoyo Que tengan De los padres Así es En realidad El problema De la juventud No es exclusivo De la República Dominicana Pero Como es nuestra sociedad Nosotros debemos hacer Un esfuerzo Para incluir A los jóvenes Por ejemplo Yo te podría mencionar Países de Latinoamérica Que los jóvenes Gozan de grandes oportunidades Y no necesariamente Tienen que Estar Con una ideología X No Por ejemplo Podemos mencionar A Costa Rica Costa Rica Costa Rica Es una de las sociedades Centroamericanas Más desigual Existente Menos desigual Perdón Los jóvenes Costa Ricenses Tienen la oportunidad De poder Descollar Desde su conocimiento En el mercado laboral Pero también Podemos mencionar A Chile Donde jóvenes Chilenos Encaminaron Una lucha Para que La La universidad La La educación Universitaria Fuera Fuera Gratuita Pero también Podemos mencionar Otros más Y esta Cuba Que es el país Menos desigual De Latinoamérica Con respecto A Ejemplo Educación Salud Deporte Así es De todos los males Sociales que hay ¿Cuál es el que más Afecta a la juventud? La falta de oportunidad La falta de oportunidad En República Dominicana Es el mal Principal El joven Tiene que desertar De la escuela A los 15 años Lamentablemente ¿Por qué? Porque tiene que Tiene que cifrar Ese esfuerzo Esa fuerza Que tiene La tiene que Concentrar Para cubrir Otras cosas Como cuáles Como la alimentación Como el pago De un alquiler O cualquier otra cosa El sociólogo Hijo Bueno se me escapa El nombre ahora Bueno hijo de Bacho No recuerdo No recuerdo ahora El nombre Establece Que la juventud En República Dominicana Y que los jóvenes De los sectores populares En República Dominicana Son verdaderos héroes Son verdaderos héroes Porque están Están alrededor De todos los males Y están alrededor De todos los males Y muchos no se dejan Influenciar por esos males Exactamente Muchos brillan En ese escenario Exactamente Jeuri Otra inquietud Que tenemos Sobre todo En este tema De la falta De oportunidades Que no solamente A la juventud Que afecta Sino al dominicano En sentido general Porque luego De que son preparados Y van a las universidades No encuentran Donde desempeñar La función La profesión Que aprendieron Sobre todo Aquí En nuestro país Es un mal Que venimos arrastrando Desde hace muchísimo tiempo ¿Entiendes tú Que el escenario político Es una de las plataformas Más amplia Donde el joven Puede encontrar Esa oportunidad Para hacer cambiar Las cosas Debe el joven Involucrarse en la política Así como lo estás tú Claro Todos los jóvenes Todos los jóvenes Debemos involucrarnos En la política Porque es desde la toma De decisiones Que nosotros podemos Diseñar un estado Que tome en cuenta A los jóvenes Es desde ese Desde esos Desde esos puestos De toma de decisiones Donde nosotros Podemos arrebatarle El poder A aquellos Claro El poder De toma De decisiones Nosotros hablamos De una ruptura Generacional Pero una ruptura Generacional De ideas Necesariamente Nosotros hablamos Que la juventud Es decir Que transforme La forma de hacer Las cosas Exactamente O sea La juventud No tiene que ver Nada En nuestro criterio No tiene que ver En nada Con respecto A lo físico Sino con En respecto A las ideas Y es lo que nosotros Debemos de hacer Ir a la política No importa Con la organización Política que sea Claro Si tú ejerces La política Desde la conciencia Tú puedes estar En cualquier organización Política Y tú la vas A seguir ejerciendo Con la conciencia Que te Pero si vamos A ese término Y viendo las acciones Que ha hecho El ministerio De la juventud Actualmente No se corresponde No se corresponde Con políticas Y oportunidades Porque requiere Ese joven Requiere formación Obligatoriamente Claro Requiere Una beca Es una oportunidad Requiere Oportunidad Como tú te refieres Y eso es lo que yo he visto O lo que se está informando Del ministerio de la juventud Que se está haciendo Es mi A veces Uno Puede tener Una idea Contraria Y es la que Verdaderamente Crea la discusión Y el análisis Para que haya Amplia Oportunidad De acción Porque de ahí Es que se prepara Desde este espacio Y tus palabras Debe ir generando En los jóvenes Que no están viendo Y los padres Que no están viendo Una forma De criar La mayoría De los delitos Que pasan En la República Dominicana Dentro del ámbito Diario Está relacionado Entre edades De 17 años A 34 años Edades de jóvenes Exacto ¿Cuáles son Las consecuencias También de eso Los resultados Y por qué Está la presencia De los jóvenes En tanto Nosotros establecíamos Hace un momento Que el Estado No puede exigirle A A A A A la población Lo que no le ha dado Si usted No trabaja con ejemplo No le muestra ejemplo A sus hijos Sus hijos No pueden Exigirle Lo que usted Le está pidiendo En la República Dominicana Lo que ha sucedido Es que esa deuda social Acumulada Donde personas Que heredan La pobreza De sus padres Escuche esto Lo único Que aquí Podemos heredar El joven No tiene posibilidad De ascender Y esos jóvenes Que están atracando Esas mujeres Que están Ejerciendo La prostitución Esas mujeres Que se dicen Las famosas Chapeadoras Eso no están buscando Otra cosa Que lo que usted Y yo Hemos logrado Por otros medios Es el reconocimiento social ¿Por qué? Porque ellos se desenvuelven En un círculo Donde Lo que en realidad Vale La pena Es tener unos tenis vuelos Pero la formación De hogar Tiene que ver mucho La formación De hogar En la República Dominicana Decayó Desde que No estaba presente En las casas En las casas De nuestros barrios En las casas De nuestros campos Lo que se llama La estabilidad familiar Donde el padre Y la madre Tuvieron que descuidar A sus hijos Para poder dar Lo que sus hijos En una forma O proporción Pudieran necesitar Eso es lo que sucede En nuestros barrios Nuestros barrios Nuestros sectores populares Y los jóvenes Que viven En esos sectores populares No tienen posibilidad Alguna De ascender Socialmente En la situación Que nos encontramos Ahora ¿Qué podemos nosotros Proponer? Nosotros lo que proponemos Es que el joven Debe ir a la política Para desde la política Hacer las transformaciones Necesarias Y que se requieren Para que la juventud Pueda ascender Desde el aspecto social En 10 segundos ¿Apoya el Premio Nacional Nacional de la Juventud? Nosotros Que el premio Nacional de la Juventud No es más Por ejemplo Yo he sido propuesto 4 veces Y 4 veces Me han dicho que no No sé por qué Pero quiero decir Quiero decir ¿Tú entiendes que Simplemente favorece Se politiza A hijos de funcionarios O de jóvenes Que están Participando en la política Sobre todo del PLD ¿Es lo que quiere decir? No, no necesariamente Pero el premio El Premio Nacional De la Juventud No debe ser un premio A una persona Debe ser al pueblo joven Yo creo que El Premio Nacional De la Juventud O sea que no creen El premio actual Como se dice Como se está llevando Muchas gracias Gracias a Yeurik Smith Activista político Y hoy ha venido a hablar De políticas de juventud Aquí en De Mañana Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en De Mañana Quédese con nosotros ¡Gracias!